Motivation for Success La mayoría de las personas no alcanzan su sueño no debido al fracaso. La mayoría de las personas no viven su sueño porque se rinden. ¿Ves? No es el fracaso lo que nos detiene, sino que la mayoría se detiene en su primer fracaso. Aquellos que tienen éxito no se detienen en un fracaso, no se detienen en 10 fracasos, no se detienen en 100 o 1000 o un millón. Dicen, esta es mi tarea y haré lo que sea necesario para alcanzarla. Aprenderé las lecciones de cualquier fracaso. Aprenderé más rápido, trabajaré más duro, trabajaré más inteligentemente y no me rendiré hasta que mi sueño sea una realidad. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. El fracaso es una parte masiva de poder tener éxito. Tienes que sentirte cómodo con el fracaso. Tienes que buscar el fracaso realmente. El fracaso es donde están todas las lecciones. ¿Sabes? Cuando vas al gimnasio y haces ejercicio, realmente estás buscando el fracaso. Quieres llevar tus músculos al punto donde llegues al fracaso porque ahí está la adaptación. Ahí es donde está el crecimiento. Las personas exitosas fallan mucho. Fallan mucho más de lo que tienen éxito. Extraen las lecciones del fracaso y usan esa energía y usan la sabiduría para pasar a la próxima fase del éxito. Tienes que tomar un disparo. Tienes que vivir al límite de tus capacidades. Tienes que vivir donde casi estás seguro de que vas a fallar. La razón para practicar, la práctica es fracaso controlado. Estás llegando a tu límite, llegando a tu límite, llegando a tu límite. No puedes levantar eso. No puedes hacer eso hasta que llegues al punto en que de repente tu cuerpo haga el ajuste y entonces puedes hacerlo. El fracaso realmente te ayuda a reconocer las áreas donde necesitas evolucionar. Así que falla temprano, falla a menudo, falla hacia adelante. El fracaso hace que los ganadores sean más fuertes. El fracaso hace que los ganadores tengan más hambre, pero hace que la mayoría se rinda. Hace que la mayoría se sienta inútil. Los ganadores no disfrutan del fracaso, pero nunca dejarían que el fracaso los detenga. La próxima vez que encuentres el fracaso, tienes que recordar que cada gran cosa en este planeta está aquí porque el creador aprendió que funcionaba, pero aprendió más de lo que no funcionaba. Cuando somos niños, no nos detenemos en el fracaso cuando aprendimos a andar en bicicleta. Es fracaso tras fracaso. Nos derriban una y otra vez, pero nos levantamos y seguimos adelante. Es para lograr nuestro objetivo de andar en bicicleta, pero luego envejecemos y la mayoría de nosotros nos debilitamos. Somos demasiado débiles para volver a subir a la bicicleta. Inventamos excusas. No debe ser para mí. No, simplemente eres débil. Simplemente eres perezoso. Dite la verdad. Vuelve a subir a la bicicleta. Aprende por qué fallaste y seguramente de no caer de nuevo. Y asegúrate, y asegúrate de no caer de nuevo. Asegúrate de ser más fuerte por haber aprendido la lección. Siempre me frustra un poco cuando la gente tiene una relación negativa con el fracaso. Falla temprano, falla a menudo, falla hacia adelante. Estás aquí en este momento porque mañana quieres ser alguien mejor que la persona que eres hoy. Te ves teniendo éxito, tienes una visión, tienes un sueño. Felicidades, ya estás 10 pasos adelante del 95% del mundo. Imagina si Michael Jordan tuviera miedo de fallar. Nunca habría lanzado. Imagina si Steve Jobs tuviera miedo de que a la gente no le gustara su producto. No habría iPhone. Entonces, pregúntate esto. ¿Quieres ser una persona que teme al fracaso? ¿O quieres ser una persona que ama el éxito? ¿Cuál prefieres? Tienes que elegir hoy y te diré una cosa. Uno es un fracaso y el otro es un éxito. Y si amas el éxito, no hay nada que pueda detenerte. Todas esas cosas negativas que la gente dice no significarán nada. Van a hablar de cómo solo el 1% llega a la cima. ¿Y qué? ¿Quieres saber algo más? Solo el 1% sigue con ese programa de ejercicios el tiempo suficiente para ver resultados. Solo el 1% de los frikis persiste en este videojuego lo suficientemente como para volverse bueno en él. Solo el 1% de las relaciones llega hasta el final. Eso no significa que tengas un 1% de posibilidades. Solo significa que no puedes comportarte como el 99%. Tendrás que hacer algo mejor que rendirte en un mes. Eso son solo números. ¿Quieres hablar de números? Echa un vistazo a tu alrededor y observa bien. ¿Eres como el 99% de las personas que te rodean? Si lo eres, entonces estás viendo el video equivocado, amigo mío. Debes amar el éxito tanto como para levantarte y luchar por él. Tener miedo al fracaso no va a hacer nada. De hecho, cuando amas el éxito y comienzas a ir por él, adivina qué sucede. Vas a fallar. Vas a fallar 10 veces, 100 veces, tal vez incluso 1000 veces. Pero está bien. El fracaso no es permanente. La caída no es permanente. Te levantas y sigues adelante. Y esta vez serás más fuerte, más sabio y más motivado que nunca. Y por cada 10 fracasos lograrás un éxito. Debes amar el éxito tanto que estés dispuesto a fracasar 10 veces antes de poder tener éxito una vez. Así es como lo hace un ganador. Quiero explicar el mayor mito en el que la mayoría de la gente cree que los lleva al éxito. Y aquí está el mito. Podrías creer que si tienes miedo de fracasar, no fracasarás. Mentiras. El mayor mito de todos. Y yo lo creía. Ese encuentro con Robert realmente cambió mi perspectiva. Solía creer que si simplemente temía al fracaso lo suficiente, de alguna manera me llevaría hacia el éxito. Pero al ver a Robert apenas capaz de caminar, pero aún eligiendo hacer lo que amaba, a pesar del riesgo de caer, me hizo darme cuenta de algo profundo. No es el miedo al fracaso lo que impulsa al éxito. Es el amor por lo que haces. Las palabras de Robert se quedaron conmigo. Vivir significa hacer lo que amas. Hacer. Y si tengo que caer aquí y allá para hacer lo que quiero hacer en la vida, entonces que así sea. Su actitud me mostró que la pasión por tus metas debe superar el miedo al fracaso. Quiero decir, piénsalo. Si Robert hubiera tenido miedo de caer, ¿habría comenzado siquiera a caminar? Definitivamente no. Habría sido paralizado por el miedo, atrapado en su casa y nunca habría perseguido lo que le traía alegría. Pero porque amaba caminar más de lo que temía caer, le dio un sentido de propósito y vitalidad. Esa fue la lección que saqué de ese encuentro. En lugar de ser impulsado por el miedo, necesitaba ser alimentado por la pasión. Y a partir de ese día cambié mi mentalidad. Dejé de enfocarme en evitar el fracaso y comencé a concentrarme en perseguir el éxito con todo lo que tenía. Y ¿sabes qué? Hizo la diferencia. Y amaba tanto caminar que estaba dispuesto a caerse 10 veces al día solo para hacerlo. Y tienes que ser igual. Así que la próxima vez que alguien te diga, vas a fallar. ¿Sabes qué le dices? Diles. Diles que tienes razón. Diles que tienen razón, pero que no tienes miedo de fallar. No tienes miedo de tomar acción. No tienes miedo de saltar. Vas a fallar 10 veces, pero ¿sabes qué? Está bien porque en el intento número 11 tendrás éxito. O tendrás éxito y se sentirá bien. Mientras estás aquí viviendo la vida de tus sueños en completa felicidad. Adivina dónde estarán ellos. Así es. Serán fracasos. Los verdaderos fracasos. Allí donde es seguro. Temerosos de fallar. Irónico, ¿verdad? Sabes, mucha gente se me acerca y me pregunta, ¿qué es lo que más te motiva? Y para responder a su pregunta, les respondo con una pregunta. Digo, ¿y si te dijera que te queda una semana de vida? ¿Te arrepentirías de no perseguir tus sueños, pasiones y deseos? ¿Te arrepentirías de no vivir tu vida al máximo? ¿Te arrepentirías de no pasar tanto tiempo con tu familia, amigos o seres queridos? Steve Jobs dijo una vez en un discurso que solía despertarse todas las mañanas, mirarse al espejo y hacerse preguntas como estas y dijo que si la respuesta era sí durante demasiados días seguidos entonces sabía que tenía que cambiar algo y eso debería aplicarse a todos nosotros. Si estás viviendo una vida con la que no estarías bien perder porque no pudiste hacer las cosas que querías hacer entonces ahora sabes que necesitas cambiar algo. La vida es simplemente demasiado corta e impredecible como para no vivirla exactamente como te plazca. Es ridículamente impredecible, es posible que en cualquier día dado puedas morir que el Creador no lo permita, en cualquier momento del día sin poder verlo venir. ¿Sabes? Cuando tenía 13 años tuve un profesor que era una persona absolutamente increíble. Lo había conocido durante varios años y tenía dos hijos, una esposa amorosa, era un hombre de Dios. Contribuyó a la comunidad, nos dio todo lo que tenía y solía ir en bicicleta de la escuela todos los días. Siempre lo recuerdo llegando a la escuela en su bicicleta y una mañana camino a la escuela, era temprano por la mañana, estaba cruzando una intersección, un conductor imprudente aparece de la nada, lo golpea, muere en el acto, en el momento del impacto. Su muerte me enseñó muchas cosas valiosas en la vida y una de ellas es que fue y demostró que no importa cuánto no merezcas morir y no importa qué tan buena persona seas y no importa cuál sea tu situación, no importa nada, eso demuestra que la muerte es inevitable y aleatoria y eventualmente consumirá a cada uno de nosotros, ya sean 50 años, en 10, el próximo año o incluso mañana, que el Creador no lo permita. No puedes controlarlo, las personas a tu alrededor no pueden controlarlo, mientras estén en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Toda tu vida podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, junto con todo lo que deseabas haber hecho, ya sea que estés caminando por la calle, entrando al ascensor, bajando las escaleras, ya sea que simplemente existas, escucha, verás personas de la nada morir en un ataque al corazón, se van sin antecedentes familiares, sin síntomas, sin causa, nada sucede y esa es la vida cruel que vivimos y es algo que no podemos controlar. Entonces, lo que quiero dejar claro es que independientemente del camino que elijas en tu vida, en algún momento la muerte te consumirá, no importa si te cepillas los dientes por la mañana, si crías una familia o no, si llegas a ser rico, pobre, un éxito, un fracaso, lo que sea. Aún vas a morir en algún momento, es así de simple. Y saber que vas a morir pronto debería ser la mayor motivación para tomar las decisiones difíciles en la vida. Y para levantarte de la cama por la mañana, entonces ahora la pregunta es, ¿qué es lo que realmente tienes que perder? Si persigues tus sueños y fallas, seguramente podrías estar un poco más inestable financieramente. Puedes experimentar estrés u otros sentimientos que desearías nunca haber experimentado, pero de todos modos, incluso si fallas, terminarás de vuelta donde empezaste, que es donde estás ahora. Entonces, ¿qué literalmente tienes que perder? Algunos de ustedes en este momento están pensando en tal vez comenzar un negocio. Tienen una gran idea que quieren incorporar a su estilo de vida. Tal vez están pensando en perseguir sus sueños al máximo. Tal vez estén pensando en trabajar para convertirse en médico, ingeniero, bombero, atleta, profesional. Pero algunos de ustedes no seguirán estas ambiciones porque tienen miedo. Tienen miedo a fracasar, dejan que el miedo al fracaso dicte sus acciones. Y tienen miedo de lo que mamá o papá piensen. Tienen miedo de lo que su hermana, su hermano piense, o de su abuelo, su abuela, o sus primos, o quien sea. Pero lo que realmente importa eres tú. Tú posees un regalo. Tienes un talento y sea cual sea ese talento, puedes hacer que tú, y las personas que te rodean sean más fuertes y un lugar mejor con él. Pero a veces la única forma de hacerlo es correr un riesgo. En algún momento tienes que dar un salto si quieres que ese regalo que tienes se convierta en realidad. De lo contrario, la sociedad te aceptará con gusto como un esclavo de 9 a 5, trabajando solo para pagar el alquiler y mantenerse vivo y vivir para el fin de semana, que es la peor manera posible de vivir. Si no saltas, créeme, si no persigues tu regalo, vivirás una vida llena de arrepentimientos. Y tu regalo, tus sueños, todo lo que alguna vez tuviste para ofrecer al mundo, morirá contigo. Por experiencia propia, estoy enojado conmigo mismo, estoy enojado y me arrepiento tanto en mi vida, ni siquiera puedo imaginar explicarlo, no por lo que he hecho, sino por lo que no he hecho. Todas las oportunidades que rechacé, todas las oportunidades que nunca tomé, solo porque tenía miedo o porque me preocupaba lo que las otras personas pensaran. Y decidí sentarme oficialmente, me senté durante semanas. No solo pensé en lo que estoy diciendo ahora, no lo pensé de la noche a la mañana. Estos son meses, estos son meses de pensar y simplemente me senté y escribí. Y después de comparar la aleatoriedad de la muerte, versus la posibilidad de que falles mientras sigues implacablemente tus sueños, frente a la posibilidad de que vivas una vida terrible porque fracasaste en la persecución de tus sueños, frente a simplemente dar por terminado todo ahora mismo y vivir un estilo de vida tradicional occidental, frente a todo lo que puedas imaginar, frente a absolutamente todo. Y puedo decir con alegría que en este momento, en este momento justo aquí, preferiría vivir cada día como si fuera el último y tomar todos los riesgos posibles en estos momentos sagrados que tengo en la Tierra ahora para hacerme lo más exitoso y feliz posible que estar sentado en mi lecho de muerte cuando tenga 90 años, lamentando no haber tomado una oportunidad. Y pensando en cómo habría sido mi vida, si simplemente hubiera saltado cuando tenía 18, o cuando tenía 15, o cuando tenía 22, porque el mañana no es una promesa, preferiría morir intentando vivir mis sueños que vivir una vida más larga llena de arrepentimiento. La vida es demasiado corta y demasiado impredecible para vivirla de manera segura. Lo he visto de primera mano. No vale la pena vivirla de manera segura, básica y tradicional. Pero ¿sabes por qué la mayoría de las personas eligen vivir esa vida segura en lugar de correr riesgos en su vida? Quiero decir, hay un argumento bastante bueno para no hacerlo, pero ¿por qué tomarías un riesgo que te somete a estrés? Somete a tu familia a estrés, te hace perder el sueño, te hace perder tiempo, te hace trabajar más, te hace tomar oportunidades ridículas que son de uno a mil. Pero ¿sabes? Antes de continuar el simple hecho de que esté aquí sentado y hablando ya es asombrosamente ridículo por sí solo, la posibilidad de que nazcas es de uno entre cuatrocientos billones. Ese número es tan grande que ni siquiera puedes entenderlo. Pero bueno, lo que quería decir era que la razón por la que la gente no quiere correr estos riesgos es porque ahora sienten que tienen mucho que perder y que su situación actual es relativamente buena. Y lo más importante en este momento, están cómodos. Se acostumbraron a vivir de manera básica dentro de los estándares de la sociedad, estar con sus amigos de vez en cuando, estar más descansados, se acostumbraron y cuando te acostumbras no quieres moverte. Y esa zona de confort, me gusta llamarla la zona de peligro. Porque esta zona de confort te persuadirá de quedarte allí el mayor tiempo posible. Y es, lo sé, lo sé cómo es, conozco la zona de confort. Es tan convincente, es tan difícil escapar de la comodidad, lo sé. Y mientras te persuade para que te quedes allí, literalmente, inconscientemente, mira, estoy tan serio cuando digo esto, literalmente. Verás pasar toda tu vida frente a ti. Y la principal razón por la que estoy hablando en serio de eso ahora es porque estoy indignado por la grandeza. Quiero mover montañas y, como dijo Ray Lewis, una vez, si no estás indignado por la grandeza, entonces estás bien con ser mediocre. Y definitivamente no estoy bien con ser promedio. Y no creo que nadie deba estarlo. Pero, de todos modos, para abordar por qué estoy hablando de todo esto en primer lugar, es porque recientemente recibí una oferta para mudarme a Nueva York para vivir con otros dos emprendedores como creador de contenido e influencer de medios. Y me entristece porque me ha abierto los ojos para ver lo que realmente me espera en el futuro. Y es solo un pequeño vistazo de lo que soy capaz de lograr en mi corta vida. Sin embargo, dudo que pueda obtener la documentación legal adecuada para mudarme a Estados Unidos para trabajar en un trabajo como YouTube que realmente no está bajo el control del gobierno. Y lo último que quiero hacer es ir a Estados Unidos para trabajar en un trabajo ilegal como un inmigrante ilegal. Así que en este momento siento que tengo que dejar pasar otra oportunidad y eso me hace sentir como si una vez más dejara escapar mis sueños de entre mis manos. Y ahora que he visto la realidad de lo que es posible, esta casa en Nueva York, en esa enorme ciudad, cerca al mar, un clima genial, y trabajar en un trabajo que me encantaría absolutamente y por el que viviría con personas que comparten el mismo sueño y visión. Me hace pensar que si con gusto moriría persiguiendo este sueño implacablemente. Luego nunca perseguirlo en absoluto y jugar seguro y estar atrapado dentro de mi propia mente pensando en cómo podría haber sido mi vida. Espero hacer más videos como este donde hablo porque realmente son como una terapia para mí y me ayuda a despejar la mente. Y con suerte, algunas personas pueden ser influenciadas por lo que realmente estoy diciendo. También me gustaría decir que creo que la educación es extremadamente importante y juega un papel crucial para traer el éxito a tu vida y que el conocimiento es poder. Lo mejor en la vida es simplemente tener un plan de respaldo y tener en cuenta que si algo sale mal y es algo que todos los modelos a seguir, los que admiro, intentan reforzar. Pero siento que la educación siempre estará aquí para que regrese, ya sea que tenga 20, 25, 40 o lo que sea. Y creo que tengo una idea increíble, visión, pasión y determinación ahora en mi punto máximo y que puedo capitalizar. Lo que me hace sentir que lo que estoy desperdiciando si no lo sigo y la mayor respuesta que he estado recibiendo recientemente es ¿Qué pasa si fallo? Lo cual quiero decir, sí, ¿qué pasa si falla? Pero este es todo el punto de tomar una oportunidad con cosas como empresas emergentes o el espíritu empresarial. Es un riesgo ridículamente alto. ¿Qué pasa si un carro lo atropella a uno? Que Dios no lo permita. ¿Qué pasa si pierdo mi billetera? Que Dios no lo permita. O mejor aún, ¿qué pasa si esto tiene éxito? ¿Sabes? Es fácil ser negativo o tener la mente cerrada. Pero creo que es más fácil ser optimista y tener la mente abierta. Y por favor, hazte un favor que es un tema aparte para otro momento, pero intenta rodearte de personas que imponen y promueven la positividad y las buenas vibraciones. Notarás el tremendo efecto que tiene en tu estilo de vida. Iniciar tu propio negocio o ser autónomo, aunque preferible, no requiere exactamente ningún tipo de diploma o título. Y creo que con un plan de negocios adecuado y con la determinación que personas como tú que están viendo este video, me impulsan, siento que puedo lograr cualquier cosa. Si aún estás escuchando, te quiero. Mucho respeto. Eso es verdadera lealtad. Sin embargo, espero que todos tengan un gran resto de día. Tuve muchos fracasos. Fracasé en cosas divertidas. Reprobé un examen primario clave dos veces y fracasé como tres veces en la escuela secundaria, ¿sabes? Durante tres años intenté ingresar a las universidades, así que solicité trabajos. Treinta veces me rechazaron. Fui a la policía y dijeron, no, no eres bueno. Incluso fui a KFC. Cuando KFC llegó a mi ciudad, solicitaste. Veinticuatro personas solicitaron el trabajo. Veintitrés personas fueron aceptadas. Yo fui el único chico. Y fuimos cinco personas a la policía. Cuatro de ellas fueron aceptadas. Y yo fui el único chico que no la recibió. Entonces, para mí ser rechazado. Por cierto, le dije que solicité Harvard diez veces y me rechazaron. Sé que sería rechazado, pero solo quería ver si se arrepentían ahora. Una de las cosas que debes entender, amigo mío, es que se supone que debes fallar. Se supone que debes fallar porque el fracaso es el peidaño hacia el éxito. Necesitas la razón lógica. ¿Por qué? Porque el fracaso es una experiencia que conduce a la sabiduría. Que en última instancia te convierte en una versión más fuerte de ti mismo. Tal vez tengas ansiedad por los exámenes. No sé. Pero lo peor que puedes hacer es rendirte. Habla con tu profesor. No estoy 100% seguro, pero sé que no puedes rendirte. Solo porque fallas no te conviertes en un fracasado. Otra de estas historias clichés es sobre Thomas Edison, ¿verdad? Cuando un reportero le preguntó, ya sabes, ¿cómo te sentiste a fallar 10 mil veces? Al fallar mil veces. Y él dijo, no, no fallé mil veces. Solo encontré mil formas diferentes de que no iba a funcionar. Y eso es lo que está pasando contigo. Pero cada vez que encontraba una forma que no funcionaba, estaba añadiendo a su viaje. Se estaba volviendo más fuerte. Aprendía algo. Descubría algo. Estás descubriendo algo sobre ti mismo. Y estás ejercitando tu carácter cada vez que te levantas y pruebas algo. Te mueves en la dirección de algo. Incluso, si no obtienes la cosa, no se trata de la cosa. No se trata de hacerle equipo de baloncesto. No se trata de hacer un millón de dólares. Y no se trata de la bombilla. Se trata de lo que aprendiste en el camino. ¿De quién te conviertes en el camino y estás en el viaje? ¿Adivina qué? El viaje es difícil. El viaje está lleno de fracasos. Y por eso la mayoría de personas no lo hacen. La mayoría de personas no están dispuestas a emprender ese viaje porque tienen miedo de fracasar. Tú, amigo mío, has fallado. Felicitaciones. Es lo mejor que te ha pasado porque demuestra que estás vivo. Demuestra que hiciste algo. Y muestra que estás creciendo más fuerte. Ahora, ve y falla de nuevo. Espero que ustedes que ven estos videos, espero que fallen mil veces. Sigan adelante y fracasen. ¿Saben qué significa eso? Cada vez que fallan, para mí significa que están haciendo algo. ¿Ven? Muchas personas, porque no quieren cometer errores, eso nos lleva al siguiente nivel. Muchas personas no quieren fallar. Temen al fracaso. Temen al éxito. Y adivina qué más. Temen a lo desconocido. ¿Sabes lo que Winston Churchill dijo sobre el coraje? Dijo que el coraje es la capacidad de pasar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. ¿Así que quieres aferrarte valientemente a tu sueño y no perder el entusiasmo? Un tipo en Los Ángeles estaba en la portada del periódico. Acababa de aprobar el examen de abogacía después de intentarlo 48 veces. Tenía más que suficientes razones y excusas para no tomarlo. Su hijo tiene un buffet de abogados. Podría haber sido asistente legal. Un escribiente. Y de repente la gente solía reírse de este tipo. Era el asmerreír. La gente hará eso contigo. Pero ¿sabes qué hablan de John Kennedy Jr. fallando el examen de abogacía? ¿Leíste en el periódico que aprobó? Yo no vi eso. Pero ¿hicieron tanto alboroto sobre el pasando como lo hicieron cuando falló? No. ¿Sabes por qué? A la gente le gusta verte fallar. Les gusta ver eso. La gente es así. No porque está configurada así. Estaba en la autopista. El tráfico estaba bloqueado. ¿Sabes qué estaba pasando? Era un accidente. Pero la gente se detuvo en el costado para salir de sus autos y ver. Para ver el sufrimiento de otra persona. Pero eso los programas de entrevistas. Por eso los programas de entrevistas son tan populares. A algunas personas les gusta escuchar la miseria de otras personas. Se atrapan en eso y luego magnifican eso en su propia vida. Porque eso es en lo único en lo que se enfocan. ¿Quién decidió que no importa cuántas veces falle? Voy a seguirlo valientemente. No me importa lo que digan las personas. No me importa lo que piensen. Esto es algo que quiero. Que le da sentido y valor a mi vida y constantemente te recuerdas a ti mismo después de cada derrota. Después de cada contratiempo. Cada vez que te derriben, tengo un dicho. Si la vida te derriba, intenta caer de espaldas. Porque si puedes mirar hacia arriba, puedes levantarte. ¿Ves? Muchas personas debido al fracaso se detienen, dejan de creer. Permíteme compartir algo contigo. ¿Fracasarás en tu camino hacia el éxito? Sí, 8 de cada 10 millonarios han estado en bancarrota financiera. Fracasarás en tu camino hacia el éxito. No importa cuántas veces falles. No importa cuántas veces la gente te diga que no puedes hacerlo. No importa si no tienes un centavo en el banco. Fracasarás en tu camino hacia el éxito. Hay algo en la forma en que percibimos el éxito. Que resulta en una de las mayores tragedias de nuestro tiempo. Y es la creencia de que las personas exitosas, las que están en la cima de su juego. Que el talento es lo que les abrió el camino. Que el destino los llevó a la línea de meta. Y eso es algo incorrecto. Es incorrecto porque elimina el viaje, la lucha, el rascarse y trepar que llevó a la cima de la montaña. Y lo desecha por completo. Mitiga completamente lo más importante. En el mundo real en el que vivimos no importa quién seas. Nunca tienes derecho a un resultado. La vida es producto de la lucha. El mayor favor que puedes hacerte a ti mismo mientras avanzas a través de las alturas y bajas. A través de las altas y bajas de la vida. A través de lo bueno y lo malo. Cuando las cosas te ponen difíciles. Es saber que estás pasando por lo que cada persona exitosa. Cada campeón. Cada innovador. Ha pasado en la historia de la humanidad. La lucha es hermosa. Es un signo de que estás en medio de lo que separa lo grandioso de lo promedio. Es un paso necesario. Y es el paso más importante que darás. Porque el 99% de las personas no pueden ver más allá de él. El mundo ve la lucha. Ve la adversidad como un momento para recoger las cosas. Para alejarse. Para intimidarse. Pero los mejores. Te lo digo. Ven la lucha de manera diferente. Así como no puedes ponerte en forma sin sangre, sudor y lágrimas en el gimnasio. No puedes hacer tratos sin el esfuerzo. No puedes hacer que las cosas sucedan si no avanzas ante la adversidad. Cuando la palabra no te está mirando fijamente a los ojos, todo es parte del proceso. Los ganadores avanzan. Si quieres algo lo suficientemente mal, debes estar incómodo porque es un ingrediente. Si quieres ser el mejor, tu mentalidad tiene que reflejarlo mejor. Deja que otros se enfoquen en la punta del iceberg. ¿Sabes? La excelencia ya hace en todo lo que está debajo de la superficie. En lo que no puede ser visto. Así que conviértete. Así que convierte la mediocridad en excelencia. Toma lo que es tuyo y preséntalo al mundo. Porque lo que duele ahora en el presente es exactamente lo mismo que transformará tu vida en el futuro. Gracias. Suscríbete al Mr. Samuel Spanish y dale tus comentarios.